El anime y el manga han sido medios que nos han ayudado a conocer una gran variedad de historias. Shingeki no Kyojin es un manga que ha destacado mucho. Por eso, en este video y con motivo del capítulo 131 del manga, vamos a hablar acerca del camino de Eren, el final original y cómo se ha diferenciado Shingeki no Kyojin de otros shonen populares y los finales, digamos, felices que han planteado para ser justos y para aquellos que piensen que Shingeki no Kyojin es, digamos, nuestra niña de los ojos y que, pues, decimos que todo está bien y que es la primera que hace todo esto, lo que Shingeki no Kyojin me parece está haciendo referencia y está logrando es un símil muy parecido al de Akira, la figura de un Eren pequeño, un Eren niño destruyendo el mundo y provocando este apocalipsis con un poder que, como describe Frida Reis a través del voto de renuncio a la batalla, es algo que va más allá del entendimiento y de la comprensión humana y que es peligroso que los humanos aprendan a utilizar, hace mucha referencia a lo que era Akira. Akira era el número 28 de una serie de experimentos que tenía la misma capacidad de llevar al mundo a su destrucción y que poseía unos poderes que trascendían la humanidad y que eran demasiado para el hombre. Por lo tanto, Shingeki no Kyojin no es la primera, pero la manera en la cual lo está haciendo es lo que destaca y es lo que hace que nosotros estemos tan obsesionados con esta serie. Tenemos mucho para comentar en este video, así que pues bueno, advirtiendo que hay spoilers, comenzamos. El capítulo 121 de Attack on Titan cambió totalmente las reglas del juego de la trama. En esta entrega se confirmó de manera directa cómo funciona la distorsión del tiempo por parte del titán fundador. Hasta el momento, ya había habido ciertos indicios de que los viajes o cierta manipulación temporal movía las acciones detrás de varios personajes como Eren Kruger o Eren Jaeger. El camino o arco argumental de Eren lo ha hecho evolucionar mucho. Entre los espectadores estaba la impresión de un protagonista suave a los Shinji al inicio de la trama. Sin embargo, eso solo decidió para que el público reconociera que Attack on Titan no tenía los típicos protagonistas y personajes que encontraríamos en un shonen que, digamos, caricaturiza las emociones y expresiones humanas. Entonces, y es que gran parte del encanto de la obra de Isayama es precisamente mantener cierto toque de realismo en este mundo de fantasía, logrando personajes humanos y entrañables que de verdad se han convertido prácticamente en los favoritos de mucha gente. Y Shingeki no Kyojin a través de Eren representa este dolor y sufrimiento humanos. Por lo que comenzamos la premisa con una simple idea. Mataré a todos los titanes. Siendo una especie de símil con el objetivo que tiene un protagonista de shonen al principio de su historia, de alcanzar algo, conseguir algún propósito. Bueno, muchas veces los protagonistas terminan consiguiendo sus ansiados sueños de niño y después se convierten en personajes secundarios de mangas secuelas. Bueno, el punto es que una premisa como esa funciona en un mundo donde el mal no es tan complejo, es decir, donde existen bandos claros y el bien y el mal están bien definidos, pero están caricaturizados. La obra dice Llama aborda la crueldad del mundo como algo natural y parte del proceso mismo de la vida. La tesis del personaje de Mataré a todos los titanes es simple, es resultado de la fantasía de un niño que vive en un mundo de fantasía. Como se nos revela más adelante, la realidad de los muros es creada en base a una mentira dicha por el rey Carl Fritz que borró las memorias de la humanidad. Por lo que aquel mundo dominado por los titanes es una total mentira que descubrimos más adelante. Eren así, tanto por el camino que recorre, ve muchos de los acuerdos de su realidad romperse frente a sus ojos, desde la confianza en el compañerismo que experimenta con el escuadrón de Levi que termina de alguna manera influyendo en que deje de confiar en la fuerza de los demás y decida actuar por su cuenta como en Marley. De hecho, una de las cosas que se le reclama a Eren es que haya actuado por su cuenta en Marley, es decir, en solitario. Pero volviendo al tema, el compromiso del personaje cambia totalmente de dirección de mataré a todos los titanes a destruiré a todas las criaturas vivientes excepto mi pueblo. Así como la crueldad y maldad son inherentes y naturales en el mundo dominado por los humanos que son enseñados como seres amigables y capaces de unirse ante un enemigo en común como lo fue el ataque de un titán a un teatro. Dicha maldad y crueldad solo son apuntadas hacia el imperio eldiano, tanto a los que viven como refugiados en los guetos como a los que viven en la isla. El papel de la víctima y el victimario siempre son ambiguos en los personajes, es decir, vemos como Reiner considera que el mundo en el que habita es correcto y que él tiene que ganarse un lugar haciendo méritos. Para él, verdaderamente los enemigos eran los demonios de la isla porque era un niño ignorante. Lo mismo ocurría con la tesis o meta de Eren. Creía que los titanes eran los responsables de la crueldad y la falta de sentido de su mundo. Eren también fue un niño ignorante, pero Eren comprende que el papel de la víctima es casi el mismo para todos, como si todos fuesen víctimas de la realidad que experimentan. Es hasta que se adentra en el pasado y descubre los cimientos de su mundo y de su realidad con la historia de la fundadora Ymir con el rey Kalfritz hace 2000 años que todo queda claro para Eren y la realidad y las bases que fundamentan la realidad que experimenta son el resultado del deseo de un hombre que imaginó un mundo dominado por su legado y su descendencia, dominado por su sangre y dominado por sus titanes. Para Eren, la víctima es Ymir Fritz y el mundo a los que hay que liberar de este deseo, de este sueño del rey conquistador Fritz. El conflicto interno de Eren es representado en gran parte en este capítulo de una manera sutil y precisa por parte de Hajime y Sayama, girado en torno a cómo él mismo percibe sus acciones del futuro, es decir, cómo Eren se juzga a sí mismo, Eren del pasado juzgando al Eren del futuro. Y por otra parte, por fin conocer el mundo más grande que imaginó, pero también por otra, los recuerdos y la bibliografía de Kruger y Grisha acerca de las reales condiciones del mundo hacen que la ignorancia sea también un privilegio que solo disfrutan los demás y que es apartado indudablemente de Eren. El sufrimiento de Eren se ve centrado en torno a la figura de Ramsey y su hermano Halil, dos refugiados de un país e invadido por Marley. Siendo pues que el remordimiento moral de Eren se envasa en saber que repetirá una tragedia similar a la de sus ancestros y cómo esta acción de repetir lo mismo de sus ancestros era el mismo conflicto que es la base central de la tensión en los muros desde la llegada de los voluntarios a la isla y el contacto con Hisuro. Él continúa repitiendo este papel de demonios y aldeanos ante el mundo. El peso pues cae sobre Eren y los demás de llevar o no a cabo el retumbar. Es precisamente el salvarse ahora pero condenar a las futuras generaciones o condenar al mundo y salvar a las futuras generaciones. Siendo precisamente la antítesis contraria a lo que hizo el rey Carl Fritz que se salvó él con el voto de renuncia a la batalla pero condenó a las futuras generaciones. Eren siente culpa de condenar a los inocentes de ahora. Siente culpa por inocentes como los niños Ramzi y Halil con los cuales convive y conoce. No hay pasado, no hay futuro. El escenario que vi. En el capítulo 122 cuando Eren domina el poder de la coordenada quitándoselo a Cic le dice que vio un escenario al tomar la mano de Historia Reis. Escenario que le aseguraba que el retumbar se llevaría a cabo cuatro años antes de que sucediera. Siendo precisamente Cic el responsable de que ese camino sea posible al intentar salvar a Eren y utilizar el poder del fundador en él. Como sea, Eren entiende que todo lo que está por hacer desde su infiltración a Marley hasta su posterior enfrentamiento con sus seres queridos los cuales aseguró eran lo más importante para él y buscaba que vivieran largas vidas bueno, todo fue para conseguir ese objetivo aunque sus acciones parecieran ir en el sentido opuesto como cuando se enfrentó con Armin o lastimó verbalmente a Mikasa. Es justo cuando está ocurriendo la destrucción del ivario que Eren revela que es precisamente ese el escenario que vio para posteriormente tener una conexión con Armin en la dimensión de los caminos. La visión de Armin es más importante para ir conectando los hilos y lo que ocurre con Eren el cual, al igual que Armin con el océano está en un estado de emoción y éxtasis al conseguir aquello que tanto soñó la libertad siendo el símil entre ambos compartir ese sentimiento de ilusión ante lo desconocido ambos han llegado por medios y han llegado a polos totalmente opuestos incluso artísticamente pareciese como si Eren estuviera asombrándose por las olas del mar cuando en realidad es la destrucción de toda la civilización conocida y levantada en base a los sueños de conquista del rey Cal Frizz y del miedo del mundo hacia los titanes enseñándonos de esta manera que en la dimensión de los caminos no existe el tiempo la visión de Eren es la única verdad del mundo. Esa verdad que tanto se mencionó giraba en torno al mito de Ymir al voto de renuncio a la batalla, la historia del demonio de la tierra de hecho Grisha le revela a Frieda que todo lo que ha hecho el titán de ataque de ocultar sus habilidades de conocer el futuro es para utilizarlas en un único momento ese momento, este momento, ese escenario, este escenario. El final original Attack on Titan claramente era otro Hajime Isayama había pensado o había dicho o se había rumorado que iba a asesinar a todos sus personajes y demás y digamos que para un webcomic o para una serie blockbuster o para algo que no signifique mucho sería divertido, hay obras que son hechas específicamente para divertir pero Shingeki no Kyoin está tratando de contar algo, de contar una historia es por eso que ciertos elementos shockeantes, no pueden ser shockeantes solo porque sí necesitan interpretaciones, referencias y de otro arte que nutra lo que se quiere decir es por eso que hay artistas que se diferencian de otros en lo que expresan Desde hace varios años atrás llevamos especulando acerca de qué tipo de final nos ofrecerá Hajime Isayama una vez concluya esta historia muchos se han preocupado acerca de la calidad o acerca de cómo va a desarrollar esta parte final la destrucción total del mundo y lo que está haciendo Shingeki no lo alabamos por ser Shingeki sino por el significado que tiene pongamos un ejemplo de cómo se representan este tipo de desgracias como muy grandes en mangas que no tienen como el objetivo de dar el mensaje por ejemplo pongamos One Punch Man y cómo se destruye el mundo y cómo se destruyen ciudades y los inocentes pues no tienen foco o sea también cuando destruyen Namek se destruye un mundo completo y lo que importa es que Goku estaba ahí ¿Me entienden? No es la acción y por eso Shingeki no Kyojin se ha diferenciado porque al igual que Akira y al igual que Evangelion por ejemplo han tratado de tener elementos de otras cosas más realistas que le den un aire más complejo a lo que estamos viendo y que mucha de la interpretación de lo que vemos está hecho pues para ciertos temas es decir que sí representa cierta temática por lo tanto lo de Shingeki no Kyojin está repleto de verdad repleto de simbolismos, referencias y cosas eso no significa que la obra sea para elitistas o de que el autor sea muy redundante o que no ponga esas cosas las pone pero sirven como punto de la referencia ya que el arte alimenta más arte frases, elementos simbólicos, personajes y artísticos de la manera en la cual todo lo visto en la serie influye y se vuelve a repetir de alguna manera hace que el entendimiento de lo que estamos viendo sea mayor por lo que haber prestado atención o darse cuenta de ciertos detalles en lo que se dice pues hace que ciertos paneles cambien o tengan más interpretaciones de las que tienen nada más es por eso que volviendo al tema hay cosas que están puestas intencionalmente ¿para qué? para que el autor no tenga que explicar recuerden la regla de oro no me lo digas, muéstramelo tuve un sueño muy largo así como Eren presentado en el capítulo anterior con los rasgos y facciones del demonio de la tierra ante los ojos de los soldados de Marley y Sayama nos enseña un panel que nos deja esta cara de Eren únicamente con la cabeza después de transformarse con estos picos saliéndole como si fuese esta corona de espinas que aparentemente es el mismo material de la cristalización de igual forma no es la única ocasión que se hace una referencia de este estilo en la historia una de estas ocasiones fue cuando Rod Reis explica la divinidad detrás del titán fundador y sus habilidades describiendo que es como el dios creador de todo el mundo que habitan de hecho más tarde Eren ingiere por primera vez la habilidad de endurecimiento y presenta una figura o una forma similar con toda la médula espinal endurecida y fusionada con los huesos dejando únicamente la cabeza asomarse con carne la actual condición de Eren es muy similar a esta versión de hecho la espina dorsal de Eren sale un poco la espina dorsal de Eren es la que le sale de la cabeza una vez ocurre esta transición de poderes una vez que el poder de la fundadora Ymir es liberado una especie de unión que va más allá de cualquier limitación física o temporal une al fundador con su origen Ymir y el mito de su divinidad y con el final que es Eren que es la redención o de alguna manera la manera en la cual el pueblo aldeano por fin va a encontrar su lugar real en el mundo en el primer capítulo Mikasa se despide de Eren en un sueño que lo despierta debajo del árbol diciendo entre lágrimas que tiene la sensación de haber dormido por mucho tiempo pero que no recuerda de qué iba ese sueño mientras estas lágrimas caen siendo a su vez un paralelo a esta viñeta cuando Eren niño en total éxtasis, júbilo y felicidad se topa con Armin en la dimensión de los caminos estas palabras de he tenido un sueño muy largo se repiten dos veces en la trama la primera, cuando Eren después de fracasar en los entrenamientos del poder titánico y perder la conciencia después de tres transformaciones pudo experimentar las memorias de Freda Reiss misma memoria que vio junto con la de Ramsey antes de utilizar el poder del fundador la segunda ocasión fue posterior a ver las memorias de Grisha en la frontera cuando Dana Fritz es transformada en titán de alguna manera el primer episodio representa a Eren despertando del sueño que había sido toda su vida hasta ese momento en el capítulo anterior se daba a entender como de una u otra manera la personalidad original de Eren se perdió una vez su madre murió el camino de Eren es marcado como el de alguien que ya no puede vivir en el presente Eren está preocupado o agobiado constantemente por su futuro o constantemente amenazado por el trauma de su pasado ya sea que esto es expresado justo cuando intenta persuadir de que Armin se ha inyectado con el suero dice que ha olvidado cualquier sueño que ha tenido de conocer el mar y que únicamente le queda odio y posterior a conocer las memorias de su padre se queda totalmente traumatizado por su futuro entonces Eren ya no puede vivir en el presente por lo que poniendo en paralelo ambas páginas el retumbar y de ti dos mil años después podemos analizar y reflexionar ¿qué es el sueño? ¿la mentira de la realidad de los muros y el mundo dominado por los titanes? ¿ese es el sueño? ¿o el mundo que Eren destruyó? ¿entonces despertaron todos del sueño? ¿el mundo construido en base al sueño del rey Fritz que pidió a sus tres hijas tener descendencia y seguir un ritual para comerse el poder de los titanes y mantenerlo y dominar el mundo? ese también era un sueño que terminó todas esas historias, mitos todo lo que se había dicho del demonio de la tierra de la salvación de Eldia, de Eros, el héroe de Marley todo, la gran guerra de los titanes todo ha pasado a ser un sueño ya no existe la verdad ya no existe ni dios, ni demonio, ni el héroe, ni el antagonista ya no existe absolutamente nada todo se está evaporando con el humo de los colosales destruyendo todo ¿y qué es lo único que queda? libertad es la libertad de un niño la liberación del pueblo de Eldia Ata con Titan a diferencia de otras series realmente se nota distinto hay ciertos mangas que están muy calculados para vender en lo que dicen, en lo que expresan, en cómo se desarrollan en los giros que dan y Shingeki no Kyojin ha puesto la vara muy alta en calidad en lo que expresa en las potentes imágenes en las referencias en todo solo me queda agradecer por todos los temas por todos todo, todo, todos los elementos que esta serie nos ha presentado y nos ha acercado a comprender y a disfrutar mucho más sin duda Shingeki no Kyojin para muchos no será el manga o anime que destaca pero la verdad es que sí y Hajime Isayama ha logrado concretar una historia increíble y demoledora la cual ha llegado o está llegando a su conclusión y me parece que nos ha presentado uno de los mejores personajes con muchas interpretaciones que ha sido Eren Jaeger y cómo ha logrado su objetivo la libertad pero hay mucho que discutir al respecto y aún queden algunos capítulos que no se han presentado y aún que se han presentado y aún que se han presentado